Esa gente que está a sobra también, esa grupo arriba Y dice, dame tu mantequilla mami, dame tu mantequilla Y dice, dame tu mantequilla mami, dame tu mantequilla Y dice, dame tu mantequilla mami, dame tu mantequilla Y dice, dame tu mantequilla mami, 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 dame tu mantequilla 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 m ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!